¡Mirá, es un party tail! ¡Mi amor, te fuiste al choto! ¡Es un party tail! Mi amor, te fuiste al choto, no era acá. Sí, mi amor. No, mi amor, te dije las puntas. Me estás jodiendo. No, las puntas, no, era un poquito más. No, la puta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cómo salir del clóset. Hoy, desde nuestro baño, vamos a hacer un... Sí, me acabo de bañar, tengo el pelo mojado. Mi amor, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy te voy a cortar el pelo, mi amor. Me va a cortar el pelo porque yo sé que mi mujer artista... Cortó muy bien el pelo. Dice que corta muy bien el pelo, yo quiero saber. Cortó muy bien el pelo. Mi señora esposa va a demostrar que me puede cortar el pelo. Pero antes, poné pausa, suscríbete al canal, prende la campanita. Poné pausa, poné like. Poné pausa, poné like. Dejá todas tus inscripciones, todos tus comentarios que nosotras te contestamos. Este video vengo hace mucho tiempo queriendo hacerlo, esa es la verdad. Me parece que está buenísimo que es oficial la que me corte el pelo. No sé, pero... Vos, lo único que quiero que prometas... ¿Qué? Que si algo sale mal, no te vas a enojar. ¿Y por qué algo saldría mal? Porque todo puede pasar. Si yo te voy a decir a dónde quiero que me cortes el pelo, vos me tenés que cortar el pelo y listo. Lo que pasa es que les quiero contar algo en realidad. Leí en una publicación que si vos te cortas el pelo, cambias la energía. Como que el pelo como que guarda mucha energía, mucha energía negativa cuando te peleas con la... Como que va todo el pelo. No sé si es una cortada del pelo del 2020, podemos decir. Es como para quisear el año. Es el video de año nuevo. Es el video de año nuevo. Valentina se corta el pelo. Valentina se corta el pelo para año nuevo. ¿Eh? Me encanta. Ah, me gusta. Bueno, hace muchísimos años que no me corto más de dos dedos. Vamos a poner una foto de Valentina cuando tenía el pelo hasta el culo. Bueno, listo. Entonces yo ahora voy a ir a buscar mis implementos para cortarte el pelo. Mientras podés ir a hacer tu resolución de año nuevo. Ya vengo. Mi resolución de año nuevo. En realidad, básicamente, lo más importante para mí es limpiar, arrancar así como nueva, arrancar con una buena energía. Como no tan... No sé. Necesito... No estar tan ansiosa. Necesito bajar un poco, respirar más. Quiero meditar. Quiero ir a clases de canto. Quiero... Ay, no sé. Quiero hacer tantas cosas en el 2020. También quiero como perder algunos miedos que tengo. Que ya se los voy a contar. Tengo algunos miedos que necesito perder. Pero principalmente necesito estar más tranquila, respirar, estar menos ansiosa. ¿Qué estás buscando, mi amor? El afilador. El afilador de la tijera. ¿Qué tijera me empezó a cortar? Y encontré dos tijeras. Dos tijeras que vos vas a elegir. Es o esta o esta. ¿Cuál querés? ¿Podés creer que estas de cuando tenía 7 años que mi mamá le ponía el apellido? Bueno, genial. Entonces te cuento para que tenía 7 años y me voy a tirar el apellido acá y todo. Con esta. Bien. Increíble, amigues. Estoy muy nerviosa. No sé por qué el pelo me afila tanto. Bueno, voy a afilar un poquito. Yo, como resolución de... Me siento un carnicero. Re torta la mina. Ahora está. No, mi amor, me decís. ¿Qué es como la torta ahora de afilar tijeras? Mira, está como... Eso es muy torta. Me estoy haciendo el cowash. Afilando no, pero te lo estoy afilando para cortarte bien. Ahora es muy nerviosa. Porque después te vas a estar poniendo mal. Y decís. Yo te conozco un poco. Porque una vez viniste de un teñido de pelo que fue... Oh, God. No saben lo que fue. No sabes lo que fue. Bueno, estoy nerviosa. Me late muy fuerte el corazón. No sé por qué. Como me vas a cortar un poco el pelo. Es pelo, mi amor. Te crece como pasto. Ya está. No te preocupes. O sea, crece. Bueno, va. ¿Te voy a tomar vista? No. ¿Qué tengo que hacer, mi amor? Darte vuelta. Primero voy a medir. Vos tenías unas gomitas. Te puedo decir por dónde más. Sí, pará. Primero, te sacas las argollas porque... No, no. Las argollas si cortar el pelo no van de la mano. Vos tenías unas gomitas como de plástico, ¿te acordás? Finitas. Unas transparentes. No sé dónde están. Bueno, necesito las gomitas porque eso me ayuda. Ah, ya sé dónde están. A ver, búsquelas. Yo mientras les cuento mi resolución de año nuevo. Yo, para año nuevo, deseo que me regale Valentina un pony. Ay, mi amor, ¿qué estás diciendo? Mentira, mentira. Si te hablas. Si te hablas. Pero a mí me gusta andar a caballo, che. Sí, mi amor, pero... Está bueno, ¿o no? Dejame en tus comentarios si te gusta andar a caballo. Sí, nunca te regalé un animal. Perfecto, miren. Estas son las gomitas que te voy a poner. Vení. Para que quede como testigo la gomita que ya me dijo. Esa altura y esa es la altura. Ay, ¿por qué demasiado transparente? Mini, mini. Listo. Bueno, amor, decime por dónde decís que te cortes. Vení. Quiero que me cortes... A ver, el pelo te llega hasta acá. Ok. Quiero que me lo cortes más o menos... Ahí. ¿A dónde? Eh, ahí. Eso. Esto es lo que sobra. Ah, vamos a hacer así. ¿Vas a hacer derecha? Vos, claro, ponete derecha porque yo necesito cortar recto. Ahí. Ok. A ver, mostrame. No, pará. Mostrame. Claro, un segundo, mujer. Bueno, ya te hice el coso de los tomos. ¿Está bien? Ahí. ¿Es solo esto? Esto, ¿sí? Bien. Justo. No, que esté recta. Recta y quieta. Quieta. Me va a matar. Me corta, me va a matar. Bueno, pará que voy a afilar un poco más. Tengo miedo que no corte. Ese pelo, muy lindo volviendo, pero está duro ese pelo. Por eso hay que sacarlo todo. Bueno, quieta. Mi amor, por favor, te pido una cosa en serio. No te zarpes, mamá. No me voy a zarpar. O sea, ¿está donde te lo pedí? ¿Está donde te lo pedí? Sí, está donde lo pediste. Mi amor, entrenos. Arriba. Dale. Listo, va. Va. ¿Está lista? ¡Ay, mamá! Está difícil. Estoy llorando, boluda. Está re duro. Dale, boluda, dale. Pará, Valentina, ¿no ves qué? Quedó medio pelo. Ay, no, mi amor, no me hagas ese ruido. No corta. Ay, no, me estoy sintiendo. No importa. Mi amor, ahí está. Corté. Mirá, es un party. Mi amor, te fuiste al choto. Es un party. Mi amor, te fuiste al choto. No era acá. Sí, vos no. No, mi amor, te dije las puntas. Me estás jodiendo. No, las puntas, no, las puntas más. No. La punt... Se enojó de verdad. Ya vengo. Ya vengo. Mi amor, me estás jodiendo. No, Benny, no te enojes, gorda. No podés... Te queda hermoso. Te quedás quiloso. Estás como cuando te... Te conocí. Parezco más falda, mi amor. Mi amor, ¿te puedo decir algo? Te queda increíble. Mi amor, te siento concha. No, te queda increíble. Mi amor. Mi amor, me hiciste mierda. No llores, mi amor. Gordi, está divino. No llores. Bebé, pero me hiciste escapa. ¿Qué me hiciste? Te corté re... Gordi. Pipi. Mi amor, te equivocaste. No me equivoqué, Vince. En serio. Te queda re lindo. Me prometes. Te juro. Mi amor, además yo corto el pelo. Le corté el pelo muchas veces a zorro. Y le quedaba re lindo. Me comparo con el perro. Igual, al margen. Mira esto. Mi amor, me mataste. No, no, no. Para, para, para. Mira. ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Mira. Mira esto. Esto está seco. Miren. Seco. ¿Te puedo decir algo? Perdón. Discúlpame. Tengo más corto. Una capa de arriba. Para, para. No, en serio lo digo. O sea, me cortaste una capa más alta. No cortaba la tijera. ¿Viste todo lo que te pico? Poné rewind. Poné rewind. Mostrá la parte cuando intento cortar. No corta. Ay, no, lo estoy sintiendo. No corta. Bueno, mi amor. ¿Qué haces? O sea, vas a un peluquero. Basta. Ya está. Va. Me voy a preparar. Mira esta capa. Te queda increíble. Necesito avisarte. Te queda increíble. Me encanta. Soy la nueva coafer. Te juro que te queda increíble. A mí me gusta. A vos te guste. Mi amor, no te vas a separar de mí por esto. A ver, no te vuelto. A ver, no te vuelto. Mejor, déjame ponerme las... Claro, quedó como un poco chueco. A ver, no te vuelto. Un poco chueco. No te vuelto. Bueno, se me fue un poquito. ¿Te lo emparejo? No. No, mi amor, no me toques más. Dejá. En serio, por favor. No, mi amor, hiciste un desastre. No, no es un desastre. Después, ¿sabes lo que me da bronca? Quedó como así un poco, pero... Te puedo decir algo, ¿sabes lo que me da mucha bronca? ¿Qué? En serio, quedó muy mal. No, no, no. Quedó como un poco así, pero... Te quedas re lindo. ¿Sabes lo que más? Pero no, no, no puedo ser tanto más corto de un lado que del otro. Ay, mi amor, sos re sexy. Ay, no quieras arreglarlo. Te quedas re lindo. Así la conocí. Me agarré como una emoción acá porque así te conocí. Me encanta que te quede corto. Me encanta como te quedas corto. ¿Alguien vio que le dije las puntas? Yo quiero que hagamos un rewind. Esto era lo que quería que me corté. A ver si me alcanza para hacerme una colita. Vení. Vení. Vení acá a ver. A ver, hacerme una colita. Las estas no las te vas a comer, ¿sabes? Fuck. Queda como este chorizo ahí. Y siempre quedan los choricitos estos. Eso es tu pelo recién nacido. Sí, podés. Mirá. Ahí va. ¿Ves? Estás bien, Pipi. Mirá. Re canchera. Mirá. Soy una recuafer. No me toquen más el pelo. ¿Querés cortarme vos a mí de venganza? No, nunca te río la cosa así. Yo no te lo hice a propósito. Te quedó hermoso. Dijiste que cortabas el pelo y le ibas a cortar el pelo a zorro. Bueno, es pelo. Dijiste que te amo tanto. Tú me vas a sentir mal. Pedime perdón. Bueno, perdón. Chímate tú que pedí perdón. Me hiciste corta de bafalda. Te puedo decir algo por ahí a jodarte. Queda re lindo. Me encanta. Que me comenten si les gusta. Para mí quedó increíble. Voy a abrir mi propia peluquería. Basta. Se van todos a cagar. Bueno. Bueno. Chau. Nos vamos. Chau. Adiós. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y cortate el pelo con Rulos Nation. No. No te cortes el pelo con Rulos Nation. Te puede salir muy mal. nos vamos. 해� facin. Vamos. No te falta el對對ado. No te cortes el pelo con Rulos Nation. No te importe el pelo con Rulos. No te quite. No te". Prue這些 rue.